Música Ok, buenas tardes. Para ver chicos, vamos a resolver las preguntas de pediatría. Para ver, vamos con la primera pregunta. Bueno, refieren, un niño de 3 años de edad presenta hace 2 días un cuadro catarral leve con fiebre de 37.5, conjuntivitis, sinfotofobia, adenopatías retroauriculares y exantema que dura 3 días, el cual es morbiliforme y confluente en cara. ¿Cuál es el diagnóstico? Nos dan 5 alternativas, ¿no? Eritema infeccioso, escarlatina, exantema súbito, rubiola y serampión. Bueno, dentro de esta pregunta lo que tenemos que ver primero es que todos los que están ahí, todos los que mencionan nos dan un tipo de exantema. Ahora, lo que tenemos que hacer es diferenciar entre los tipos de exantemas que hay. De las 5 alternativas, en las 5 alternativas están inmersos los 3 tipos de exantemas que existen. Entonces vamos a definir los exantemas. Ya, existen 3 tipos. El escarlatiforme, que son aquellas exantema en la cual van a haber múltiples fábulas puntiformes, rojizos, confluentes con hipertrofia de los folículos pilosos. Y ustedes al momento de poder evidenciar van a ver el exantema y van a ver una pila áspera como el hija. Habitualmente el ejemplo característico de este tipo de exantemas es la escarlatina. Otro tipo de exantema que existe es el exantema morbiliforme. Dentro de ellos tenemos múltiples máculas eritematosas, confluentes, diseminadas, dejando áreas de piel sana. Ejemplos característicos de este tipo de exantema, sarampión, rubiola, mononucleosis, eritema infeccioso. Y el otro tipo de exantema que tenemos es el exantema rocioliforme, en la cual va a haber manchas o máculas pálidas, poco confluentes, esa es la diferencia con el anterior, separadas por varios milímetros o centímetros de piel sana. Si ustedes ven ahí, en la segunda esquema, o en el segundo dibujo, van a ver ustedes áreas en las cuales hay lesiones poco confluentes en algunas y en otras más confluentes. A diferencia de esto de acá, que la característica lo podemos ver en exantema súbito, en el exantema rocioliforme. Entonces, de acuerdo a su pregunta que ustedes le mencionaban, les daban alternativas escarlatina, eritema infeccioso, rubiola, sarampión y exantema súbito. Entonces, de las alternativas tendríamos que sacar exantema súbito y escarlatina. Ahora, nos quedaría rubiola, sarampión y eritema infeccioso. El eritema infeccioso es ocasionado por el virus parvovirus B19 y tiene una característica que no se lo dan, al menos en la pregunta, que les dan unas máculas eritematosas en las mejillas y le llaman embofetada. Eritema embofetada. Por eso no tiene las características, por lo tanto, ese tipo de patología la eliminamos. Entonces, nos quedan dos alternativas. O es sarampión o es rubiola. Veamos las características de cada una de ellas. Sarampión. ¿Cuál es su característica? El sarampión inicia, como ustedes verán ahí, de acuerdo a los días evolutivos, inicia con fiebre y con algunos síntomas catarrales. Entonces, habitualmente la fiebre va en ascenso, más o menos al cuarto o quinto día llega a un pico máximo, que puede llegar hasta 40 grados, un poco más incluso. Y habitualmente este tipo de enfermedad, el exantema recién aparece justo cuando coincide el pico más alto de fiebre. Días antes, un par de días antes, pueden aparecer las manchas de coplip, que son pequeñas máculas blanquecinas que están a nivel de las encías. Y también puede haber conjuntivitis, puede haber síntomas de cartarro y tos, una tos grupal que podría abilesearse. Entonces, según las características que le habían mencionado a ustedes en esa pregunta, le mencionaban que aparecía la fiebre casi al mismo tiempo que el exantema. Entonces, no parece la característica de un sarampión. A diferencia de la rubiola, la rubiola, si ustedes verán ahí, las características es que habitualmente los primeros síntomas en manifestarse son los nódulos linfáticos que pueden estar aumentados de volumen, sobre todo a nivel suboccipital o retroauriculares. Y más o menos al cuarto o quinto día aparece la fiebre que casi coincide con la aparición del exantema. Y puede haber conjuntivitis y síntomas de catarro. Entonces, de acuerdo al enunciado de la pregunta anterior, les manifiesta que hay un cuadro catarral leve con fiebre de 37.5. Si ustedes ven, en la alternativa anterior, la fiebre de la rubiola no es tan alto. Habitualmente llega hasta el 38, 38.5 a diferencia del sarampión. Bien, conjuntivitis y infotofobia, adenopatías retroauriculares y exantema que dura de tres días y es de tipo homolibriforme. Entonces, acá la respuesta correcta es rubiola. ¿Ya? La alternativa la D. Dice, no es criterio de la evaluación del APA en la atención inmediata al recién nacido. Habitualmente, este tipo de preguntas casi siempre vienen en los exámenes de este tipo. Por eso es importante poder determinar o poder saber cuáles son las características de el APA. Bueno, ahí en este cuadro están todas las características en las cuales, o los factores que se pueden evaluar y en las cuales están los puntajes. Acuérdense, frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, irritabilidad, la actividad que en este caso es el tono muscular y la apariencia que es el color de la piel. ¿Ya? Casi siempre, para confundirlos, casi siempre le ponen frecuencia respiratoria. ¿Ya? Adgar no mide frecuencia respiratoria, por si acaso. Lo que sí mide es frecuencia cardíaca. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al enunciado, a esta pregunta, les ponen A, color de la piel, perímetro cefálico, frecuencia cardíaca, irritabilidad refleja y tono muscular. Entonces, de esas cinco alternativas, la respuesta o la alternativa B, que es perímetro cefálico, es aquella respuesta que no es valedera. ¿Ya? Esa pregunta estaba bastante fácil. La fontanera anterior generalmente se cierra, ¿a qué edad? Hay promedios, ¿no? Habitualmente la fontanera anterior tiene algunos promedios para poder cerrarse. Bueno, es, para ver, nosotros conocemos las que habitualmente cuando nace un recién nacido tenemos sobre todo las evaluables, ¿no? Que son la fontanera anterior bregmática y la fontanera posterior lapnoidea. La fontanera anterior bregmática tiene una forma romboidea o en forma de diamante cuyo tamaño puede oxilar, puede ir de 4 a 2.5 centímetros de diámetro. ¿Ya? Y generalmente, generalmente cierra, aproxima, el gran porcentaje de pacientes cierra, o de los niños cierra entre los 12 y 15 meses de edad. Y puede haber una variabilidad en algunos casos, ¿no? O en un gran porcentaje de casos también que es entre los 4 y 30 meses. ¿Ya? Pero el gran porcentaje de niños cierra entre los 2 y 15 meses. La fontanera posterior tiene una forma triangular de aproximadamente 5 a 7 milímetros y que generalmente cierra entre el segundo y tercer mes de vida. Entonces, de acuerdo a la pregunta que ustedes les mencionaban, ¿de todas ellas cuál más se acerca? De todas ellas, la que habíamos mencionado, decían, a los 6 meses, o sea, hay niños que de hecho van a cerrar a los 6 meses, entre 6 meses y 12 meses, entre 9 meses y 18 meses, entre 18 y 24 y 20 y 28. Como les decía, el mayor porcentaje está entre los 12 y 18 meses. ¿Ya? 12 y 15 meses, perdón. Entonces, en este caso, la que más se aproxima es la respuesta o la alternativa C, que es entre 9 y 18 meses. ¿Ya? Esa sería la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque ese es el mayor porcentaje de niños que se van a cerrar la fontanela. La presencia de dificultad respiratoria en el recién nacido prematuro. ¿Cuál es la causa probable más frecuente? Bien, miren, el síndrome de distrés respiratorio en el recién nacido o en el neonato, habitualmente, bueno, ustedes saben que el síndrome de distrés respiratorio se divide en varias enfermedades, ¿no? Dentro de ellas tenemos la taquimnia transitoria, el síndrome de aspiración meconial, membrana yalina, la neumonía cognatal, el síndrome, o en este caso el neumotoras o el neumomigastino. ¿Ya? Todas ellas son parte del síndrome de distrés respiratorio en el que se pueden presentar en un recién nacido. Ahora, acá en esta pregunta les indican cuál es la causa más frecuente que se produce en el recién nacido prematuro. Entonces, vamos a ver de las principales que se presentan. Por ejemplo, una taquimnia transitoria del recién nacido, habitualmente también llamado síndrome de Avery, o pulmón húmedo o síndrome de distrés respiratorio. ¿Ya? Este... En este caso, es mucho más frecuente en recién nacidos a términos, o en aquellos recién nacidos pretérminos, pero que son mayores de 35 semanas. El mecanismo habitualmente se da, o en quienes más se da, es aquellos niños que han sido nacidos por cesáreas o por partos vaginales. Y esto es debido a qué? Es debido a que hay un retraso de la absorción del líquido pulmonar al momento del... En este caso, como es un pasaje por cesárea, y al evitarse las contracciones uterinas, el pasaje por el canal del parto, entonces no va a haber una eliminación adecuada del líquido pulmonar. Por lo tanto, ese líquido no se va a absorber adecuadamente, y por lo tanto va a quedar en la vía respiratoria, y eso va a condicionar el cuadro que se llama taquimnia transitoria al recién nacido. Y como mencionan, es un cuadro transitorio que puede durar dos a cuatro días, o hasta cinco días en algunas ocasiones, y se va a manifestar muchas veces con un cuadro que al inicio puede ser solapado, y luego de algunas horas puede ir incrementándose, y a la vez también tiene un tope que luego comienza a descender. La gran mayoría de taquimnias transitorias, habitualmente el tratamiento va solamente con oxígeno, y en algunas ocasiones pueden llegar a CIPAP. Dentro de la clínica, habíamos mencionado, es un distrés respiratorio leve, que puede ser hasta moderado, y que mejora con los días con pequeñas cantidades de oxígeno, como les habíamos mencionado. En cuanto a la enfermedad de membrana y alina, o síndrome de distrés respiratorio tipo 1, en este caso, la epidemiología es mucho más frecuente en el recién nacido pretérmino, menor de 35 semanas. Se puede presentar también en aquellos hijos de madres diabéticas y en embarazos múltiples. Ahora, la fisiopatología en estos casos se debe a que hay ausencia o déficit del surfactante a nivel del albiolo pulmonar. Entonces, esto es más un problema de madurez. Por lo tanto, en un recién nacido pretérmino, lo que ustedes más van a encontrar como cuadro, o como una patología del síndrome de distrés respiratorio, va a ser la enfermedad de membrana y alina. Y en la cual va a depender también, la sintomatología va a depender también de la edad gestacional del DN. Cuanto menor edad gestacional, mayor compromiso va a haber, debido a que va a depender de si el paciente está casi en el límite, llegando a las 35 semanas, o si el paciente pues está por debajo de las 32 semanas, lógicamente ustedes van a encontrar mayor cantidad de dificultades, ¿no? Y lógicamente el tratamiento en estos casos es con la aplicación de surfactante. El otro cuadro característico es el síndrome de aspiración meconial, ¿no? El síndrome de aspiración meconial habitualmente se puede dar en pacientes a términos o en aquellos post-términos que han padecido, y son aquellos pacientes que han padecido algún problema al momento de nacer y han tenido un sufrimiento fetal agudo. Dentro de la fisiopatología, ¿por qué motivo se produce? Esto habitualmente se llega a producir porque el residuo nacido va a aspirar meconio y eso habitualmente hace que comience a obstruir la vía aérea y produce pues tapones y va a producir atrapamiento aéreo. Y este meconio que va a ser aspirado, lo que va a ocasionar es una neumonitis química debido a que el meconio en vía respiratoria lógicamente va a ser una sustancia química irritante. En cuanto a la clínica, lo que ustedes pueden encontrar es una clínica de sufrimiento fetal previamente y pueden ver en una radiografía hiperinsuflación pulmonar. Entonces, de acuerdo a la pregunta que ustedes les mencionaban, ¿cuál era el, dentro del síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido prematuro, cuál es la causa más probable que les pueda dar? En este caso es enfermedad de membrana y alina. Esa sería la respuesta. Un lactante de 6 meses amamantado con leche materna presenta un cuadro súbito de llanto intenso, con flexión de miembros inferiores. Estos episodios tienen una duración de aproximadamente 2 a 5 minutos y se repiten cada 10 a 15 minutos. Ha presentado una deposición con sangre, rojo rutilante y moco. ¿El diagnóstico más probable cuál es? Entonces, le refieren ahí diarrea por Shigela, diarrea por Campylobacter, divertículo de Mekel, invaginación intestinal o alergia a la proteína de leche vaca. Para ver, diarrea por Shigela, habitualmente, lo único que mencionan acá es que solamente ha presentado una deposición con sangre rojo rutilante y con moco. Habíamos mencionado, bueno, en todo caso, una diarrea por Shigela, habitualmente las primeras 24 a 48 horas, la Shigela te puede producir una diarrea secretora. Es decir, que va a dar diarreas sin moco, sin sangre, y después de las 24 a 48 horas, recién, debido a la invasión, recién te puede comenzar a dar deposiciones ya con moco y con sangre. Entonces, de acuerdo a la pregunta o al enunciado, no parece una diarrea al menos de tipo disentérica. El Campylobacter se comporta muy, muy, muy parecido. La única diferencia entre uno y otro es que puede haber crianza de aves de corral en este caso. Puede ser palomas y el antecedente que tendrían que darle en el enunciado. Dentro de estos dos tipos de diarrea, habitualmente sí pueden dar dolor abdominal, pero no es un dolor abdominal que es tan repetitivo como en este caso. Habitualmente, el dolor abdominal que se puede dar en una diarrea aguda infecciosa de tipo disentérica, habitualmente casi siempre va con el episodio de la diarrea. Es decir, que habitualmente hay un cólico o una contracción a nivel intestinal y eso condiciona el llanto intenso y al poco rato el niño va a emitir defecación. Es más o menos esa asociación, pero acá les mencionan de acuerdo a esto que es un llanto súbito, con flexión de miembros y en la cual tiene episodios repetitivos, dicen, que duran de 2 a 5 minutos cada 10 a 15 minutos. O sea, no parece, no impresiona al menos eso. La alergia a la proteína de leche. En cuanto a la alergia a la proteína de leche, habitualmente es un lactante de 6 meses. Deberían darnos algunos datos. Aparte de producir un problema diarréico, lógicamente te puede dar vómitos. Habitualmente el niño va a tener, o sea, la alergia a la proteína de leche de vaca, habitualmente no solamente te da problemas digestivos, sino te puede dar problemas en varios sistemas. Habitualmente dermatológicos, uno de ellos, va a producir dermatitis. El paciente va a tener piel seca. El paciente puede tener deposiciones, a veces medias acuosas y con deposiciones acompañadas muchas veces por sangre. Pero no es la característica, al menos la intensidad del dolor con la que nos presentan este paciente. O sea, no es una característica de la alergia a la proteína de leche de vaca. Y como le digo, no nos da más datos si es que haya afectado otros sistemas. También la alergia a la proteína de leche de vaca, lógicamente va a inducir síndrome sustitivo bronquial en pacientes. Son cuadros repetitivos que el paciente va a las consultas por hacer este tipo de episodios. Entonces no aparece. Nos queda la alternativa divertículo y mequel e invaginación intestinal. Habitualmente el divertículo y mequel es un cuadro que nos va a producir un cuadro de sangrado, pero es un sangrado que es oculto. Habitualmente lo encontramos un sangrado en tévenom, en eses, pedimos un tévenom y vamos a encontrar la evidencia que hay sangrado. Pero habitualmente, salvo que se haya invaginado este divertículo, nos puede dar esta característica. Y dentro de la edad, habitualmente seis meses, es bastante raro que un divertículo y mequel se presente. Habitualmente se presenta un poco más adelante. Entonces nos queda la alternativa de invaginación intestinal. ¿Y qué es la invaginación intestinal? La invaginación intestinal es la causa más frecuente de obstrucción intestinal en niños menores de dos años, en la cual se va a caracterizar porque la parte intestinal, en este caso el intestino delgado, se puede invaginar una parte hacia otra. En este caso, por ejemplo, la presentación más frecuente es la invaginación iliocólica. Como ven en la figura, en la parte inferior, ahí ven la localización más frecuente. Es la iliocólica y ahí es donde se va a invaginar o lo que también llamamos intusussección. Entonces, este tipo de patología lo que va a producir es que el paciente haga un ilio, una obstrucción intestinal, por lo tanto, el dolor va a tener crisis de llanto intenso, va a manifestar dolor muy intenso, va a haber vómitos filiosos y las características de heces en jalea de grosella, que le llaman. Y habitualmente esta patología va a estar asociada a algunas otras, como por ejemplo el divertículo de méculo que habíamos mencionado, la púrpura de geno-cholen, infecciones por adenovirus, tumores intestinales, son aquellas condiciones que pueden conllevar a que pueda haber este tipo de patología. Entonces, de acuerdo a la pregunta que nos han dado, tiene todas las características de ser una intusussección o una invaginación intestinal. Esa es la clínica característica de una invaginación intestinal. La alternativa sería la D. Dice, un recién nacido presenta párpados edematizados, conjuntivas enrojecidas y una escasa cantidad de secreción ocular clara, seis horas después de nacido. ¿El diagnóstico más probable cuál es? Acá lo que tenemos que distinguir es que en el recién nacido pueden haber varios tipos de conjuntivitis. Pueden haber conjuntivitis química, pueden haber conjuntivitis de tipo herpética, pueden haber conjuntivitis gonocócica, pueden haber conjuntivitis por micoplasma o conjuntivitis por gérmenes comunes. Son cinco clases de conjuntivitis las cuales pueden ustedes evidenciar. Cada una de ellas tiene una característica. Entonces, acá nos dan varias alternativas. Vamos a resolver esta incógnita. Habitualmente, arriba están los cinco tipos de conjuntivitis que puede manifestarse en el recién nacido. La gonocócica es aquella conjuntivitis que ustedes pueden evidenciar más o menos, tiene un periodo de inicio entre los dos y siete días. Es bastante raro que inicie antes de las 24 horas. Esa es una de sus características. Habitualmente, la transmisión es por vía del parto vaginal. Y la característica es que va a haber secreción seroemática purulenta muy abundante. Va a haber edema parpebral. Va a haber una queratitis y ulceración corneal. Habitualmente, el diagnóstico es por medio de un examen de gran o cultivo. Y habitualmente, el tratamiento lo hacemos con ceplasona por vía sistémica. Y podemos usar algunas penicilinas vía tópica. Entonces, de acuerdo a las características que nos han mencionado, no parece una conjuntivitis por gonococo. Ahora, las conjuntivitis por clamidatracomatix habitualmente tienen un periodo de incubación que puede durar de siete a catorce días. Aquí, en esta pregunta que nos han dado, lo característico es el tiempo que se ha presentado. Ahí dicen seis horas. Acá, si ustedes ven, es de siete a catorce días, por lo menos para que pueda aparecer. La transmisión también es intraparto y va a dar una secreción mucopurulenta moderada con edema parpebral y va a respetar la cornea. Es una de las características. El tratamiento habitualmente es con eritromicina sistémica. La conjuntivitis herpética, ocasionada por el herpes virus tipo 2, más o menos tiene un tiempo de incubación o va a presentarse a partir de tres a quince días. Y en la cual también es muy parecida a la gonocócica. La única diferencia es que tiene una úlcera corneal en escudo, que le llaman, que es una característica hasta el momento de hacer el examen con la lámpara de hendidura. Y está asociado a vesículas perioculares. El tratamiento en este caso es aciclovir tópico y sistémico, en los casos el paciente haya tenido algún problema sistémico. La otra es otro tipo de conjuntivitis, es conjuntivitis por estafilococos o neumocócicos, o por agentes comunes, incluso por E. coli también se podría dar, por gran negativos. Pero también tiene un periodo de incubación o al momento de presentarse más o menos entre tres y diez días, habitualmente la transmisión es posparto, ya no es intraparto, este es posparto, y la secreción es una secreción mucoporulenta de leve a moderada. El tratamiento habitualmente va a depender de lo que nos salga en el gran, en la secreción que tenemos que mandar a analizar. Y la otra es la conjuntivitis química producida por nitrato de plata. Miren, la presentación habitualmente empieza dentro de las primeras 24 horas, es la diferencia entre las anteriores, y habitualmente va a ocasionar una congestión ocular, epífora, blefaritis, y se autolimita sola. El tratamiento ahí son solamente lavados oculares y gotas artificiales. Entonces, de acuerdo a la pregunta que nos han hecho, acá la alternativa correcta sería la alternativa A, por sobre todo el tiempo de presentación de este tipo de conjuntivitis. Es una conjuntivitis química. La causa más común de muerte debida a la enfermedad de Kawasaki en la fase inicial de la enfermedad es... La enfermedad de Kawasaki es una vasculitis, es una vasculitis de vasos medianos y vasos pequeños. Habitualmente esta vasculitis, no hay una etiología conocida, pero sí para el diagnóstico necesitamos algunos criterios. ¿Cuáles son los criterios para nosotros poder determinar si es que estamos enfrentándonos a una enfermedad de Kawasaki? Deben cumplir los siguientes criterios. Uno, el criterio mayor es fiebre. O sea, si no hay fiebre mayor de 5 días, si no existe ese criterio, entonces uno puede decir que la enfermedad de Kawasaki la puedes al menos sacar de tu diagnóstico. Entonces, el mínimo, el criterio mayor es fiebre mayor de 5 días. Y luego, cuatro de los siguientes cinco signos que les voy a mencionar, en este caso es conjuntivitis bilateral no exudativa, puede haber un rash pleomórfico, cambios a nivel de los labios y la boca que se pueden manifestar tanto como un labio rojo o pueden estar también secos y fisurados, o puede haber un eritema a nivel bucal o a nivel de la faringe. Cambios a nivel de las extremidades que se pueden comportar como un eritema en las palmas y en la planta de los pies, edema de manos y pies o descamación de manos y pies y periné. Entonces, cualquiera de ellas es un indicio de nosotros poder estar hablando de una enfermedad de Kawasaki. La otra son adenopatías cervicales, cuyo diámetro tiene que ser mayor de 15 milímetros, habitualmente son unilaterales y únicas, dolorosas, no subpulativas. ¿Ya? Y lógicamente también tiene que haber la evidencia de ninguna otra enfermedad que explique toda esta sintomatología clínica. Entonces, lo que va a condicionar es, en este caso, que la enfermedad de Kawasaki nos va a producir una vasculitis y por lo tanto una de las lesiones características que podría conllevar a esto son los aneurismas a nivel de las coronarias. Entonces, estos aneurismas coronarios lo que pueden conllevar no es tanto a la ruptura, sino a que puede haber problemas por deficiencia o por isquemia. Por lo tanto, la causa más frecuente que puede producir este tipo de vasculitis es infarto agudo de miocardio. Es la causa más frecuente por la cual, en este caso, la enfermedad de Kawasaki puede producirnos muertes, en este caso, en este tipo de pacientes. Entonces, acá, el diagnóstico sería infarto de miocardio, antes que ictus o ruptura. El lactante, un lactante de 1700 gramos, sufrió asfixia al nacimiento y después de maniobras fructíferas de reanimación, tuvo numerosos episodios apneicos. Al tercer día de vida, empezó a vomitar y presentó distensión abdominal con evacuaciones sanguinolentas. El diagnóstico más probable, ¿cuál es? Entonces, ¿es una intusussección, es un enterocolitis necrucisante, es un vólvulo o es una ganglionosis? Primero, nos manifiestan, lo que tenemos que preguntarnos es un paciente prematuro, bajo peso, con un cuadro de asfixia, y en la cual el paciente ha tenido que necesitar reanimación. Este paciente tiene tres factores de riesgo, tres factores de riesgo muy importantes para hacer qué? Para hacer enterocolitis necrucisante. Habitualmente en el lactante o en este caso en un paciente pequeño es bastante difícil que se presente una intusussección antes del primer mes de vida. El vólvulo habitualmente se manifiesta de manera muy precoz, hay vólvulos que pueden estarse muy precoz o a veces mal rotaciones intestinales, y en este caso, pero no tienen nada que ver en este caso con la reanimación que ha tenido este paciente o con los problemas de asfixia perinatal. Este cuadro, aquí nos estamos enfrentando a una enterocolitis necrucisante. La enterocolitis necrucisante es una lesión isquémica, necrótica, que habitualmente suele afectar el hilio distal y el colon proximal, y habitualmente está relacionado a algunos factores de riesgo. Uno, y los más importantes son prematuros, aquellos prematuros y sobre todo que son de bajo peso, aquellos que han tenido inestabilidad hemodinámica, algún tipo de infección, alteración en la mucosa intestinal, alimentos que podemos, a veces se les da fórmulas a los prematuros con mucha concentración al 15%, al 14% de ese tipo de fórmulas que son muy hiperosmolares, podrían condicionar este tipo de eventos. Asfixia perinatal, persistencia de conducto arterioso, policitemia, canalización de arterias umbilicales. Entonces, cualquiera de estos son factores de riesgo para el resignacido poder hacer un cuadro de enterocolitis necrucisante. Pero los factores más importantes es la prematuridad, es el más importante, el que sea bajo de peso y la asfixia perinatal. O sea, en esa pregunta les han dado los tres factores de riesgo más importantes para hacer un enterocolitis necrucisante. Se dice que la lactancia materna es un factor protector, por supuesto que sí, porque a los recién nacidos prematuros está indicado poder darle lactancia materna antes que fórmula. Hay que siempre primero ver ese, hacer que a los niños se les dé lactancia materna exclusiva de preferencia. La clínica va con una distensión abdominal, vómitos biliosos, residuos gástricos, sangrados en heces, puede haber amnias, letargia, puede haber signos de sepsis debido a que lógicamente va a haber perforación. Signos radiológicos, podemos encontrar asafija, una neumatosis intestinal, neumoperitoneo, neumatosis portal. Y dentro de las secuelas que podemos encontrar, debido a esta patología, lógicamente debido a que va a haber necrosis, va a haber probablemente ese paciente, si es que llegó a ser de un alto grado, lógicamente va a conllevar a que tenga resección intestinal y vamos a encontrar un síndrome intestinal corto o estenosis colónica o fístulas. Esas son las secuelas que vamos a conllevar a futuro. El tratamiento habitualmente es un tratamiento médico, inicialmente va a depender, primero es observación, poner una zona nasogástrica, NPO, dar NPT, nutrición parenteral total, hasta por lo menos que ustedes puedan ver que hay una mejoría clínica. Y es quirúrgico, lógicamente, cuando ya hay signos de perforación, hay signos ya que nos indican que ha habido ya lesión, que tiene que ser resecado. Acá, por ejemplo, esta es una de las lesiones que habitualmente podemos encontrar, si ustedes ven en esta zona, el intestinal, ustedes van a ver aire a nivel intestinal, esto de acá se llama neumatosis intestinal. ¿Ya? Y lo otro que pueden haber en esta radiografía, si ustedes ven, vean, miren, este sector donde el hígado está separado de la pared, esto es un neumoperitoneo. ¿Ya? Entonces, esos son indicios de que el paciente ya está perforado y lógicamente tiene que ir a una resección intestinal. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esta pregunta, la respuesta correcta es enterocolitis necrotizante. ¿Qué es la respuesta correcta?